Este es un homenaje a las empresas de Zamora, porque desde el primer momento estuvieron para ayudar, haciendo que la sociedad zamorana tuviera la vida más fácil dentro de las dificultades que nos marcaba la pandemia. El 14 de marzo de 2020, una decisión histórica del Gobierno de España para protegernos de un nuevo virus, el SARS-CoV-2, provocaba la paralización de cualquier actividad cotidiana, el aislamiento social y el confinamiento de la población. Nos enfrentábamos a algo desconocido con consecuencias impredecibles para la salud. No teníamos ni el conocimiento ni los medios para luchar en esta guerra. El personal sanitario que estaba en primera línea asumió el mayor riesgo y reclamaba medios para garantizar la atención a los pacientes más críticos. Las empresas de Zamora respondieron comprometiéndose desde el primer momento. Donaron material, equipos de protección individual, que salían de sus propios almacenes cuando escasearon o eran inexistentes. La prioridad era proteger a la sociedad frente al efecto devastador del coronavirus. Las actividades esenciales siguieron trabajando para que todos nosotros estuviéramos bien. Nuestra industria agroalimentaria continuó produciendo para abastecernos de lo más necesario. Las empresas establecieron controles y mecanismos de protección para evitar contagios. Farmacias, gasolineras, comercios de bienes de primera necesidad, lavanderías, talleres... Todos ellos continuaron con su actividad para que el resto estuviéramos bien. Y las demás empresas asumieron un sacrificio y responsabilidad digno de elogio, pues ellas y sus trabajadores fueron afectados directos, obligados a cerrar sus negocios en exceso de forma prolongada y dejando de obtener ingresos imprescindibles para hacer frente a sus compromisos de gastos fijos. Muchas de ellas no han podido aguantar y se han visto abocadas al cierre. Para todas las empresas que fundamentaban su negocio en la presencia física de sus clientes, en el contacto cercano y personal. El comercio, la hostelería, los gimnasios, los cines y todas las empresas de servicios. Nuestro agradecimiento y reconocimiento por su sacrificio y entrega. Hoy también estos premios van dedicados a todas ellas. Aprovechemos esta situación que nos ha tocado vivir para avanzar todos juntos, empresarios, trabajadores y administraciones, hacia este nuevo orden económico y social que se nos abre de par en par y en el que Zamora debe aprovechar y exigir lo que nos merecemos, marcando un camino para mejorar el bienestar de todos los zamoranos. Porque desde el primer momento estuvieron para ayudar, este es un homenaje a las empresas de Zamora. Música 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 Gracias por ver el video.